Bueno, y en el Gana Machín, Edith, vamos a ver mucho, ¿cuánto hizo nuestra amiga Edith? 170 dólares. ¡170 dólares para Edith! Edith, ¿la pasaste bien, mi amor? Bien, perfecto. Tú sabes que hoy estamos celebrando nuestro tercer aniversario, ¿verdad? Sí, pues estoy aquí. Mira, gracias por estar con nosotros y por hacer esas camisas de dicen fan de Puerto Rico, Gana. Thank you, mi amor. Y como estamos celebrando el tercer aniversario, te lo voy a cuadrar a 300 pesos. ¡300 pesos para mi amiga! ¡300 dólares! ¡Puerto Rico gana! ¡Es el mejor programa! ¡Con el DJ y Olorfo! ¡Nadie le gana! ¡Ahí está! ¡Bomba! Gracias, Edith. Te quiero mucho. Vete por ahí con Mucho. Y ahora nos vamos para la puerta del dinero de Rooms to Go, Jadith. Hay 20 llaves Rooms to Go listos para celebrar, seguir celebrando con Puerto Rico Gana. Óyeme, mira, 60 meses sin interés y sin compra mínima requerida. Así es la venta extraordinaria de Rooms to Go solo por cuatro días en todas las tiendas, centros de liquidación y online. Obtén ese juego de sala, de cuarto, de comedor que necesitas sin pagar intereses por 60 meses. Y lo mejor es que no se requiere un mínimo de compra. Ahora, visita tu tienda Rooms to Go más cercana y aprovecha la mejor oferta de financiamiento que jamás hemos ofrecido. Oferta termina el lunes 16 de mayo. Para más detalles, visita nuestras tiendas o accede a nuestras redes sociales Rooms to Go Puerto Rico. Muy bien, venga el primer participante, venga para acá mi amigo. Miguel, vaya por ahí. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿De la clase graduanda? Sí, Excelix, digo, Luquian. Muy bien, Miguel. Hoy hemos subido los premios. No hay 200, hay 300 dólares. Hay 20 llaves. En una de esas llaves, está la llave que abre la puerta. ¿En dónde? ¿En qué número? ¿Cuál es el número que abre la puerta por 300 dólares, mi amigo Miguel? Yo me voy por el 3. ¿El 3? Dale con la 3, vente Miguel, coge la 3. Vámonos por la 3. 300 dólares, vámonos. Se va 300 dólares. Gracias, Rooms to Go. ¿Y la 3? ¿Y? ¡Sí! ¡Pero! ¡Pero ahí! ¡Sí! ¡Se fue! ¡Se fue la 3! ¡Pero qué fácil! ¡La 3! ¡Se fueron, señoras y señores! ¡300 dólares! ¡Wow! ¡Miguel! ¡Se han ido 300 dólares en un minuto! ¡Wow! ¡Meno! Y mira, nosotros tenemos una fiesta bien chévere, J.D. Sí. Acompáñame, vamos para el lobby. ¡Vamos! ¡Vamos para el lobby! ¡Vamos para el lobby! Porque mira, están todos nuestros amigos, porque tenemos fiesta hoy celebrando nuestro tercer aniversario. Tres años ininterrumpidos. Tres años ininterrumpidos. Puerto Rico gana para el pueblo, mira. Mira para allá, mira todo esto. Cuéntame, J.D., ¿qué tenemos por aquí? Aquí estoy con el argentino, mire para allá. ¿Qué tenemos aquí en esta mesa? Acá tenemos empanillas argentinas artesanales. Tenés de tres quesos y cebolla, tenés de brócoli y queso, tenés unas puertorriqueñas que están hechas de carnes con amarillo, tenés unas sorpresas que son hawaianas, piñas, jamón, queso, tenés unas argentinas como en el campo y unas sorpresitas para que prueben que le vamos a hacer para que los chicos después del programa puedan disfrutarla. Mire para allá, Alex. Y, Alex, hay otra mesa también al lado de allá. Mire, mire para allá esa mesa. Yo estoy aquí con mi amiga Margarita, que anda con el combo y cuénteme, ¿qué me trajeron por ahí? Bueno, te traemos un bizcochito, los fans de Puerto Rico Gana, te traemos un bizcochito y unos pastelitos de pollo, unos pastelitos de guayaba y unos intermenses aquí, porque nosotros estamos encantados con el programa. Gracias, Memo, gracias por el cariño. Gracias, perfecto. Tengo que mandar un saludo porque si no, no puedo llegar. Un saludo a las compañeras de trabajo de cultura, a todas y cada una de ellas y a todas mis compañeras del municipio. Muy bien, Jaddy, ¿qué tenemos por allá? Mire para allá, qué clase de manjar hay aquí para todo el público. Ferdinand, ¿verdad? Sí, Ferdinand, aquí en Hacienda de la Tormenta, dando con Alex DJ en el tercer aniversario de él. Estamos aquí presentando nuestra comida. Tenemos comida de jueves a domingo, música, ambiente familiar. Y, mi hermanito, muchas felicidades. Ferdinand, ¿cuánto es el cumpleaños tuyo en Hacienda? El 22 de mayo. 22, bingo, 22 de mayo. Vamos para allá, va a estar bien bueno. Estamos ahí a la orden siempre. Mira, 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 hay party. Y Jaddy, mira quién está por aquí, las chicas de Guaynabo Dulce también están con nosotros, que siempre dicen presente. Gracias por el cariño, Guaynabo Dulce. Así mismo, eh, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, te felicitamos en estos tres años. Realmente te traemos alegría, porque las bombas lo que traen es alegría, y eso es lo que nos gusta traer a nosotros, alegría y fiesta. Muy bien, y mira aquí atrás, me da un brequecito por aquí. Mira, mira el bizcocho que me envió Miriam de Humacao. Gracias, Miriam de Humacao, con el 852-2579. Miriam de Humacao, gracias, mi amor. Y Golden Berry, que siempre está con nosotros desde el día uno. Mire para allá, qué espectacular. Mire para allá. Oye, Jaddy. ¿Qué pasó? Tenemos ya preparado en la parte de allá. ¿Vamos para la planta? ¿Vamos para la planta? Estamos ready, señoras y señores. Seguimos celebrando. Deja ver el lechón, deja ver el lechón, deja ver el lechón. Espérate, ella, rayo. Yo quiero, yo quiero. Ay, 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 ay. Uepa. Vengo para acá ahora. Jaddy, dímelo. Así me invito a ella. Estamos listos para regalar la planta. Hoy se va la planta de tuplantapr.com. Cero apagones porque ya estamos al lado a la Idena para la temporada de huracanes. 641-2178. Que se vaya la planta hoy. Vámonos. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Irisnel de las Marías. Irisnel. Irisnel. Irisnel de las Marías. Un pueblo lindo. Irisnel 20 cajas. ¿Cuál de las cajas tiene el logo adentro de tuplantapr.com? Mira, esta planta la puede conseguir así mismo en tuplantapr.com, Jaddy. Así me invito a tuplantapr.com o llamando al 251-3131. Irisnel de las Marías. ¿Cuál es el número? De la 1 a la 20. ¿Dónde está el logo? ¿Cuál número? ¿Cuál? La número... La número 3. La 3. Pero tú crees que hoy... Espérate, ¿tú crees que hoy todo el mundo le haya puesto el número 3 porque es el tercer aniversario? Yo creo que sí. ¿Segura? ¿Estás segura? Yo creo que con una que pongan, yo creo que estaba bien. ¿Quieres la 3? Una ayudita, una ayudita, una ayudita. ¿La 3? La 3 no es. ¡Oh! Esa es la ayudita. Esa es la ayuda, mira, la 3 no es. Te toca a ti ahora, mi amor. ¿Cuál es el número para que te lleven la planta? A la María viene. A la María. Se va. ¡Ay! ¿Qué número? La 13. La 13. Se va, ahora sí. La 13 a la 1. Se va. La 13 a las 2. Se va la planta. La 13 a las 3. ¡Y... ¡No! Gracias por haber participado. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Buenas noches. Hello. Ajá. Hello. Hello. Buenas noches. Ya no es ni la 3 ni la 13. Buenas noches. ¿Quién me habla? Petra. ¿Nuní? ¿Petra? Petra. ¿De qué pueblo, Petra? De Cataño. De Cataño. Estuvimos allá en Cataño el sábado. La pasamos. Yo estuve allí frente a la taruda. ¡Eje! ¿Estuvo allí? ¿Estuvo allí, Petra? Sí. La pasamos súper bien. Chau, bien chévere. Chévere, bien chévere. Yo no me pierdo el programa. Gracias. Petra. Ajá. No es la 3 ni la 13. ¿Cuál es? La 1. ¿La qué? La 1. ¿La 1? Sí. La 1. A la 1. ¿La 1? La 1. La 1. Sí. Sí. ¿Petra? Ajá. ¿Qué fue? ¿Te gusta la 1? Sí. ¿A mí no? No. No te gusta. No. Sí. ¿Quieres la 1? El 7 y el 7. ¿Ah? Y el 7. Ok. El 1 no me gusta. El 7 no sé. Mira, la 1 no es. No, no era el 1. ¿Cuál tú quieres, mi amor, ahora? ¿La 7? El 7. Ok. Buena suerte a la 1. ¿Tú crees? A las 2. A las 2. Y a las 3. Y... ¡No! Gracias por haber participado. Próxima llamada, 641-2178. 641-2178. Alex, la gente necesita esa planta. Hay que regalarla hoy. 641-2178. Buenas noches. Que viene la temporada ahora. Hello. 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 Buenas noches. Ahí está. Hello. Buenas noches. Sí. ¿Quién me habla? Neida. Neida, ¿de qué pueblo? De Vegalta. Vegalta. Neida. Sí. ¿Cuál es el número? Ay, 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 ay. De la 2 a la 20. ¿De cuál? Desde la 2 a la 20. Hasta la 20. Ok. Menos la 13, menos la 3, ni el 7 tampoco. No, o sea, no. El 2. ¿Cuál es, mi amor? El 2. Yo tengo desde el 2 hasta la 20. ¿Cuál es? Hasta la 20. ¿Cuál es? Sí, el 2. Neida. ¿Cuál es? Neida. Nilda. Nilda. Perdón. No me regañe la gente. Delante de la gente, no. Delante de la gente, no. Nilda. El 2 no me gusta. ¿Quiere la 2? No, no me gusta. Si no le gusta. Me gusta el número, pero hoy no me gusta la caja. ¿Quiere la 2? No. Ah. Ábrelo, Tatín. La 2 no era. Ah. ¿Cuál es, mi amor? Ya está la 20, ¿verdad, Ale? Ya está la 20. La caja está la 20. Tengo ya... Ya en 3. Pues el 20. El 20. ¿Tú crees? Última llamada, señores y señores. Vamos a ver. Buena suerte, mi amiga. Esa planta se la tienen que llevar. La planta a la 1. Ay, 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 ay. La planta a las 2. Cero apagones con la planta. La planta a las 3. ¡Sí! ¡Era la 20! ¡Mírala ahí! ¡Era la 20! ¡Sí! ¡Se llevó la planta! Gracias a tu planta PR.com. Mi amor, quédate en línea. Quédate en línea. No te vayas. Quédate en línea. ¿Qué pasó, Adolfo? ¿A quién tiene línea ahí? ¿Qué dice, Adolfo? ¿Qué dice? Tengo un saludito, Alex. ¿Un saludito? Ahí dice... Ahí dice José Cancela. Es nuestro presidente. José, ¿me escuchas? Claro que te escucho. Mira, tú le vas a dar un ataque al corazón al productor. Siempre. Nos sigas regalando tantas cosas. ¡Cancela! ¡Cancela! Alex, te oigo. Gracias por darnos la oportunidad. Gracias. De corazón. Mira, la gracia no las tienes que dar porque tú te has ganado todo lo que... El cariño y el amor de nuestro público, tanto tú como toda la producción, Adolfo, el gran grupo de técnicos de Telemundo, lo que... Hay que agradecerte a ti por el compromiso que tú tienes con nosotros y que tú tienes con Puerto Rico. Así que yo te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Pero te pido un favor, Alex. ¿Cómo? Un favor. ¿Un favor? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Que no regales tanto que al productor le va a dar un ataque al corazón y yo necesito que el productor siga por muchos años contigo ahí. Tienes toda la razón. Pero hoy estamos de aniversario. Olvídate que aguante presión hoy. Ah, bueno. Entonces, mira, si estamos de aniversario vamos a hacer una cosa. Ajá. Tú haz una llamada ahí y la primera persona que llame y diga el color de tu pelo, tú le das mil dólares de parte de teléfono. ¿Cómo? La primera persona, Cancela, que llame y me diga el color de mi pelo. Exactamente. Se encuentro uno, veintiuno, siete ocho. Primera llamada que me diga el color de mi pelo. Mil dólares. ¿Cómo? El presidente los puso. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Un fuerte abrazo, Alex. Un fuerte abrazo, Adolfo. Gracias, Cancela. Se le cayó a esa. Muchas felicidades. La llamada presidencial. Mil dólares. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Jessica. Jessica, ¿de qué pueblo tú eres? Las Piedras. De Las Piedras. Jessica, ¿tú escuchaste lo que dijo el presidente? Sí. ¿Qué dijo él? El primero que diga el color de pelo de Alex DJ se lleva mil dólares. Ay, 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 ay. Yo te veo como rubio. Ay, señor. ¿De qué color es mi pelo? Negro. Sí, señor. Mil dólares. Mil. Mil dólares. Sí. Ay, 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 ay. Mil dólares. Gracias. Mi amiga, felicidades. Gracias, José Cancela. Mil dólares. Quédate en línea para tomar tus datos. Mil dólares celebrando nuestro tercer aniversario. Adolfo. Qué felicidad. Estoy bien agradecido de Telemundo. Estoy bien agradecido de nuestro presidente que creyó en nosotros desde el día uno, desde que abrió la computadora y le dio play a nuestro demo, a nuestro programa piloto. Él creyó en nosotros y trabajó. Y aún yo siendo un desconocido, que esto no pasa, inclusive, le digo más, nunca había pasado que le dieran la oportunidad a un desconocido en prime time, porque por lo general todos los canales llevan ya a alguien con experiencia, alguien con un nombre, alguien con muchos años que ha estado en diferentes canales o en radio o ha estado en diferentes sitios. Y José Cancela me dio la oportunidad a mí contra viento y marea. Él dijo que el muchacho era el que iba y no lo hemos defraudado. Y Cancela, siempre voy a estar leal a Telemundo. Te lo juro. Gracias, Cancela. Te quiero mucho y gracias, Telemundo. Thank you. Vamos, Adolfo. Mira quién está ahí. Vámonos con el turistólogo. Dime, turistólogo. A tú, Quiti. Tres años turistólogo. Tres años aquí pasándola bien en Telemundo. Una familia. Los técnicos de producción, los muchachos de seguridad, de maquillaje, Linda, Minelva, Julio, Glenda, todos los muchachos. Es una bendición el turistólogo que ha estado con nosotros. Pero eso se gana y el cariño que te tiene tu público se gana. Eso no viene gratis. Ha habido sacrificio, ha habido consistencia y ha habido la visión. Eso es importante. Turistólogo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Lares. ¡Vamos con Lares! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, Lares! Turistólogo, vámonos. ¡Vamos con Lares! Bueno, vamos a arrancar por aquí, mira. Hay varios pueblos que tienen nombres de los apellidos de sus fundadores. Dale. Fajardo, el de abajo a la izquierda, Rincón y Cataño. Son apellidos. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Lares también hereda su nombre. Ajá. Es su fundador. Fernando Dilaris. Fernando Dilaris. Vamos a ver la próxima. Este es el pueblo de uno de los pueblos más largos de Puerto Rico. De verdad. Llega desde la cordillera central que se eleva hasta 2.000 pies y el carzón orteño. Mira qué bonito la parte de los mogotes. Mira ese mogote bien lindo ahí en forma de piragua. La próxima, por favor. Y dentro de esos mogotes hay estas cavidades que nosotros llamamos cuevas. ¿Y hacen excursiones ahí? Bueno, Lares tiene la mayor cantidad de cuevas en un solo pueblo en Puerto Rico. Tiene más de 100 particularmente en uno de los barrios. Mira, hay una de las cuevas que fueron históricas en Puerto Rico a la Cueva Pajita. Se abrió el público como un restaurante y salón de baile para allá para los 60. ¡Wow! Mira, tú ibas a bailar a una cueva y vas a comer a una cueva. O sea, que en la arena podemos visitar cuevas. ¡Claro! Un montón. Vamos a ver la próxima. Aprendiendo. Entonces, fíjate que parte del sistema de cavernas de Río Camuito está el parque de las cavernas. Sí. Está el sumidero de los tres pueblos y uno de los lados de ese sumidero pertenece al Ares. En ese roto que está ahí abajo. ¿Qué es eso? Eso es un sumidero, una cueva que se le cae el techo. ¡Wow! Pues ahí cabe el Banco Popular y el Morro. El Morro cabe en la circunferencia con sus parques y dentro de ese roto cabe el Banco Popular. Mira la belleza de las cuevas que me preguntaste si se hacían actividades. Mira cómo están ahí las personas haciendo aventuras. ¡Wow! Y la encontramos en Lares. Incluyendo aquel que está bajando por una soga, ¿verdad? En el lado izquierdo superior. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, Lares, por tener mucha lluvia, tiene varios ríos. El Culebrina, el Río Grande de Añasco y así también ha promovido la existencia de barrios lagos. Vamos a la próxima. Ahí está una lareña orgullosa, ahí está Tamara orgullosa, ahí está, mira. El río Guajataca nace en Lares, pero el embalse no está en Lares. En Lares está el embalse guayo y está el embalse prieto. Cada uno se forma del río que tiene ese mismo nombre. ¡Brutal! Pero vamos a ir a ese lago guayo, eso es otra cosa. Una boda en Castañer. Vamos a la próxima. Y ahí estamos en Castañer. Castañer es lejos por todos lados, hermano. Definitivo, ¿verdad? Eso es lejos por todos lados. Castañer es como un pueblito aparte. Iba a ser un pueblo y coqueteó con la idea de ser un pueblo porque tenía cooperativas, tenía hospitales, tenía muchas haciendas. Pero está como separadito. Sí, sí. Entonces, ahí estábamos viendo la hacienda Luis, que es una belleza. Allí está Ginetti Luis, que eso es otra cosa. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, Lares se fundan en 1827, en abril. Y Ramón Emeterio Betance nace en abril de 1827. Así que hay una, hay como que una convergencia desde el saque porque luego se van a encontrar en el Quinto de Lares. Vamos a la próxima. es un pueblo agrícola al 100. tiene China, tiene plátano, tiene café, tiene torona. Vamos, café. Vamos a la próxima, por favor. Y café. Dos veces. Tenemos entonces que quedan todavía 17, de 17 haciendas. El porvenir, Escalipto, Torres, y de la selva de la próxima. Y la lealtad todavía está así. Vamos a la próxima, por favor, se hacen excursiones a esa hacienda. Y la última, que es las torrefactoras, que tienen también unos lugares donde usted va a degustar el café. Es el café de oro, mira, ahí está la fábrica de café de oro, nuestro amigo café de oro, claro que sí. José Luis. Buen cierre. Muy bien. Entonces, vamos al día 22 para Lares. Vamos al día 22 para Ponce. A Ponce. Vamos al día 22 para el Yunque. Para el Yunque. Y luego entonces vamos para Lares a finales de mes. Para la información, el número de teléfono está ahí, miren. Y el 960 0778. Nosotros vamos a una pausa, turistólogo, como siempre, mi hermano, gracias. Y gracias por ser a Puerto Rico Gana. Vamos a una pausa, vengo rápido, seguimos celebrando el tercer aniversario. Puerto Rico Gana, Jadie. Vamos de party. Seguimos la fiesta luego de la pausa. Seguimos la fiesta luego de la pausa. Seguimos el día y luego de la pausa.